Sepa pues cuánto lleva el canal Les hablo así pasito porque estamos en el área de producción y acá trabajan mucho Hola, ¿cómo estás? No contamos con tiempo disponible en el momento Muchísimas gracias por estar aquí ¿Sabes quién soy? Juancho Medallo ¿Cuántos años llevamos en esta sede? Dos años Desde 2015, diciembre Tres No sé, 2015 Desde 2015, enero de 2015 Seis años No sé, perdón En esta sede cinco años Bueno, no, y también nos tomamos la móvil y esta vez venimos buscando un referente internacional ¿Cómo estás? ¿Qué más bien o no? ¿Cuántos años llevamos en esta sede? En esta sede llevamos cinco años Primera transmisión del canal Faria de Flores Mitos y leyendas Desfile de silleteros La primera transmisión, desfile de mitos y leyendas Mitos y leyendas No, me tildé, parce, me tildé, no voy a decir eso Y la segunda transmisión del canal, ¿cuándo fue o qué fue? No, la segunda te lo voy a decir con ese BTR No tenemos BTR, pero vamos Bueno, estamos acá en la redacción de noticias ¿El recuerdo más bonito que tenés de Telemedellín? Mucho cariño de la gente, eso es como lo principal Del homenaje al avión de Chapecoense, fue una transmisión muy emotiva La primera fiesta de Telemedellín que me gané un televisor Y uno de los recuerdos más bonitos que tengo acá es porque gracias a Telemedellín A Telemedellín conocí la playa por primera vez y monté un avión por primera vez con Telemedellín El inicio de mi carrera El recuerdo, las fiestas que se hacían de los empleados, muy bueno, pasamos, muy chévere El recuerdo más bonito es el amor que nos da la gente Cada que hacemos una transmisión de Feria de Flores Que nos ven con la camisa de Telemedellín en la calle Los programas que son con público me encantan porque la gente es súper contenta Tuve compañeros que fueron más que compañeros, fueron maestros Viejo me pisas Parcero, acá celebrando ya los 24 años del canal Bien vividos, alegrándoles la vida, más de uno Se puede cortar Soy un tierno Listo, y ya vamos Nos vemos en Telemedellín, aquí te ves Y ahí vamos y buscamos más, chao Chau 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 Chau